Hola, hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a estar viendo técnica stamping para decorar. Necesitamos para esto el juego de stamping, que es la tinta para sellos, esta plaquita con figuras, las hay de todas formas para que consigan la que más les guste, y lo que es el sello para stamping, que es esta cosita, que tiene como una goma, que eso va a ser lo que nos va a transferir la tinta. Voy a estar utilizando este dedito que ya tiene una aplicación acrílica y tiene ya una capa de gel con color, y lo primero que vamos a hacer es depositar nuestra tinta en la figura que queremos pegar. Yo puedo notar que esta tinta está demasiado espesa y no sé si vaya a transferir, porque por lo que tengo entendido, la tinta que tú debes utilizar para que sea efectiva, no debe estar ni tan espesa ni tan aguada, pero vamos a intentarlo. Tenemos que depositarla en lo largo de toda nuestra figura. Luego con el raspador, que te lo van a vender junto con tu plaquita de sellos, o puede ser una tarjeta cualquiera, no nos vamos a detener porque no tengamos el raspador. Recuerden que siempre hay opciones y podemos utilizar todo para crear nuestros diseños. Desde aquí yo ya estoy cometiendo errores, que se los voy a ir señalando para que a ustedes no les pase. Número 1. En cuanto tú pones la tinta, debe ser lo más rápida posible, ya que la tinta se seca y por lo tanto ya no va a transferir en tu sello. Error número 2. No debes utilizar tu sello así tal cual viene, porque trae como una ligera capa de aceitito o grasita y por lo tanto la tinta no va a transferirse. Lo que debes hacer antes de utilizar tu sello de stamping es con tu lima 220 o la de grano más fino, vas a limarla ligeramente para que le quitemos toda esa capita de grasa que no nos permite que se transfiera. Después de limarlo, lo vamos a limpiar muy bien con acetona pura. Vamos a intentarlo otra vez. Para esto debemos de limpiar muy bien nuestra placa para evitar mancharnos y transferir algo que no queremos. Cada vez que lo intentes, debes limpiarla y volver a colocar tinta. Aquí como pueden ver estoy cometiendo el mismo error de tardarme tanto, por eso les recomiendo tener al ladito de ustedes una servilleta extendida para que así como dejan el raspador, lo ponen ahí al ladito y ya no se les seca su tinta. Por lo que me tardé, pues obviamente no se transfirió toda la planilla completa. Yo sospecho que también tiene que ver mucho mi tinta porque la vi muy espesa, pero aquí les voy a pasar un secreto que hice y me funcionó súper bien. Lo único que hice fue aplicar unas cuantas gotas de acetona pura, lo agité bien y yo le fui midiendo. Ya cuando la vi más líquida es como ya la utilicé. Aquí ya había quitado el diseño anterior de mi muestra y voy a aplicar otro modelo de stamping. Este es como de Animal Print y vamos a ver qué tal nos funciona con este. Aquí lo estoy haciendo más rápido, así como raspo, así es como paso el sello. Y también aquí la tinta ya es más líquida. Y como pueden ver nos funcionó correctamente el stamping. Para estampar únicamente tenemos que medir de dónde a dónde queremos nuestro diseño y pasar presionando nuestro sello de un lado a otro. Y va a quedar de esta forma. Si vemos que quedan algunos huequitos, pues podemos rellenar así como lo estoy haciendo. Vuelves a aplicar tinta, vuelves a pasar tu sello y completas tu diseño. Para finalizar estos diseños en stamping, tenemos que utilizar un top para gel. Es muy importante que sea para gel porque si no utilizas el que es para gel, tu diseño se va a craquelar con el paso de los días y no le va a durar nada a tu clienta. Recuerden que hay top para acrílico y top para gel, entonces procura conseguir el correcto. Y también, por lo que tengo entendido, el de Fantasy Nails, el Glam, se utiliza para los dos. Entonces, si tú lo tienes, es una buena opción para que lo utilices. ¿Qué les pareció esta técnica? Espero les haya gustado. Gracias por ver y suscríbanse.